Miércoles 8 de junio Evangelio según San Mateo capítulo 5 del 17 al 19 Jesús dijo a sus discípulos no piensen que vine para abolir la ley o los profetas yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento les aseguro que no quedarán ni una y ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra el que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo será considerado el menor en el reino de los cielos en cambio el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos palabra del señor eco del evangelio Jesús quiere subrayar a sus discípulos que no ha venido a abolir la ley y a los profetas esta ley que ha guiado a su pueblo y los ha invitado a caminar por los caminos del dios de la alianza Jesús viene a dar cumplimiento a esta ley y a señalar que el que ama ha cumplido la ley entera no quiere que sus discípulos y los que lo siguen se pierdan no puedan olvidar que al respetar las normas y leyes tiene un único fin llegar a amar a dios y al prójimo qué daño más profundo podemos hacer cuando lo que creemos no lo llevamos a la práctica quedándonos así en la sola norma y no exigiéndonos a poner en práctica el mandamiento del amor los mandamientos tienen que hacernos más humanos más amorosos más misericordiosos y respetuosos con la creación y con la vida los jóvenes y los niños que nos ven son fáciles de escandalizar y peor aún pueden desilusionarse pues lo que decimos creer y cumplir no nos lleve a amar de verdad la tentación está siempre muy presente y es el contentarnos con la norma y la ley llegando a ser fariseos respetuosos de la norma pero incapaces de reflejar y practicar un amor de misericordia estamos frente a dios como sus discípulos aprendiendo a ser hijos e hijas que aman de palabra y de obra gracias señor por tu palabra